El séptimo torneo de Fútbol Copa Chiripó dio inicio el 8 de diciembre en la comunidad anfitriona de la actividad San Gerardo de Rivas. El campeonato es un preámbulo a la carrera Campo Traviesa al Cerro Chiripó, que se realiza todos los años en febrero y forma parte de las actividades que se organizan. En el torneo están inscritos dos equipos que lucharán por alcanzar el título. La gran final está programada para el domingo 23 de febrero en la localidad de San Gerardo de Rivas. La actividad es organizada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón.